Saludando, aquí estoy, saludando a quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia hoy, Susana Mangana, buen día. Hola, buenos días. Gabriel Mazzarovic. Muy buenos días, Emiliano. Con Rod Hughes. Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia. Y Gonzalo Baroni. Buenos días, Emiliano y audiencia. Gonzalo es el único que está literalmente de manga corta. Además, se han ido desabrigando, es cierto, pero... Es la juventud, es la juventud. Es el vino de remera de verano, directamente. Bueno, vamos a ocuparnos en primer lugar de este asunto que ya tuvo otros enfoques más temprano en perspectiva. La oposición va a decidir esta semana si intenta una moción de censura contra la ministra de Salud, Susana Muñiz, que ayer compareció en el Senado a responder a propósito de los casos de corrupción que se han ido constatando en ACE. Otra posibilidad que evalúan blancos y colorados es replantear la solicitud de una comisión investigadora en el Parlamento. Por último, también podrían elevar a la justicia penal los antecedentes nuevos que aportaron ayer durante el debate. La sesión del día de ayer, que se desarrolló en régimen de comisión general, tal cual lo había solicitado el Frente Amplio, no tuvo consecuencias políticas. ¿Quién empieza? ¿Cómo lo vieron? ¿Siguieron la sesión? Yo lo vi, yo de pe a pa. No, es un buen tramo, un buen tramo. Yo también, de a rato, no todas, no todas. Yo no la pude mirar, imposible con mi agenda, pero sí he leído la información que nos hicieron llegar. Quiero felicitar a Dinet TV y al Palacio Legislativo con una magnífica imagen de alta definición, muy buen sonido y un manejo de cámaras más que solvente. De modo que, privilegio de jubilado, me instalé a las nueve y media pasadas y me levanté a las seis de la tarde cuando ya estaba todo el pescado vendido. Me divertí como hace mucho tiempo. Yo felicitaría a tu señora, porque te aguanta que te dediques a todas estas tareas en vez de a otras. Lo importante es que no es necesario hacer barras, como hacíamos antes. Cuando arranqué a Militar, che, ahí está el tema, íbamos a la barra. Ahora me parece que... Ahora las barras son virtuales. No, con el celular, directamente con el celular de tu trabajo lo podés mirar. Sí, tiene que tener un jefe tolerante. Bueno, dejando de lado esa parte, digamos, formal, quizás hasta anecdótica, yendo a la sustancia, ¿qué les parece que dejó esta sesión de ayer, Gonzalo? Yo venía en el Omnius y de repente tenían puesta otra emisora, X, y de repente... ¿Sería CX? ¿Era AM? Y de repente el... O sea, no estaban escuchando la entrevista con la ministra de Susana Muñiz. No. Y el periodista en una dice, y bueno, llevaron nuevamente a la ministra del Parlamento, y bueno, ¿cómo era de esperar? La oposición no quedó satisfecha con la explicación, pero siempre lo mismo, al final no sirve para nada. En otras palabras, más o menos, que termino diciendo eso. Yo quedé bastante enojado. Bastante enojado, primero porque no tenía mis auriculares para ir escuchando a la ministra de Muniz, pero segundo, por escuchar eso de alguien que tiene una responsabilidad, de que está planteando en un medio que no es importante, un mecanismo tan importante justamente, como es la interpelación del ministro, el llamado a Salón ministro... Era llamado en régimen de Comisión General. Sí, las consecuencias son un poquito distintas. Bueno. Pero nada más. Sí, pero están llamando... Es el Parlamento. Claro, es el Parlamento que está pidiendo explicaciones, en la cual diversos legisladores, inclusive los del gobierno, le hicieron una serie de preguntas a la señora ministra, la cual, al parecer, el Frente Amplio quedó bastante conforme, y la oposición, como era de esperar, según este periodista, no quedó conforme. A mí, como era de esperar, no, por suerte no quedaron conformes. Como una primera intervención, y no quiero extenderme más, yo quedo sorprendido porque cada vez que leo un artículo de este tema, sale algo más. O sea, lo que salió los primeros días, aquel fin de semana, el sábado aquel en la prensa, fue la punta de una madeja enorme, 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 que siguen pasando, porque al final los gerentes estaban casi todos al tanto, Homero Guerrero de Oídas lo sabía, el presidente Mujica sabía que tenía que sacarlo, pero no podía porque tenía la presión de PIT-CNT que quería mantenerlo. Tú decís que tenía que sacar a Alfredo Silva. Sí. Entonces, había tantas cosas que, en realidad, la ministra yo creo que tiene una culpa importante en no haber estado cuidando el pasar, o el buen pasar de su organismo, a través de sus gerentes, a través del director y demás cosas, informando al gobierno y al presidente. Gabriel. Bien, yo creo que este es un tema que obviamente tiene infinidad de puntas, y hay que hablar de la Comisión General de ayer, porque ha habido y sigue habiendo repercusiones de todo tipo y color, por ejemplo, en torno al tema de la representación de los trabajadores, la actitud de Silva, la actitud del PIT-CNT, la actitud de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que son de lo mismo, pero harina otro. A mí me parece que, primero, que está bien que se hagan todos los debates políticos sobre este y sobre todos los temas, y que se le dé la difusión más amplia posible. Me parece que debe ser así, que está bien que sea así. En ese sentido, agrego a lo que comentaban recién Connie y Gonzalo, que el desarrollo de las telecomunicaciones, de los nuevos sistemas, como por ejemplo Internet, la facilidad con la telefonía celular, habilita a que estos debates tengan mucho más seguimiento que el que tenían antes. Sin duda. ¿Cuántas veces se ha dicho, bueno, sí, pero se tendría que transmitir por radio, se tendría que transmitir por televisión? No necesariamente, porque no es algo que le interese a toda la población. No es necesario que un canal de televisión abierto se enchufe todas las horas que dura una de estas sesiones. Pero ahora que existen estas otras formas, el que quiere enterarse se entera, ¿no? Sí, de hecho, digamos, el que tuviera menos ancho de banda tenía en un sistema, digamos, de computación de cualquier tipo, con una tablet, vía la radio, tenía el audio, CX36 transmitió de corrido, y bueno, y el canal de Adinet, ¿no? No, además hay antes... Pero no quiero interrumpir a Gabriel, que siga. No, pero está bien, pero hubo antecedentes, hubo sesiones muy complicadas de debate, muy tensas, por ejemplo, todas las relacionadas a la impunidad, que fueron seguidas casi en vivo y en directo, en varios periodos, y tuvieron una audiencia bárbara. Depende mucho del tema y del tono. Pero está bueno que haya un canal, y que todo el que lo quiera ver, lo vea, me parece que le hace bien a la democracia, al parlamento, a todo. Coincido con que no se le puede quitar importancia a las instancias parlamentarias, y a las instancias de la política en general. Porque si uno se suma al discurso de que la política no sirve para nada, simplemente porque no tiene consecuencias, eso termina en malas cosas, y todos los mecanismos de debate y de control merecen ser destacados. Entonces, a mí me parece que yo creo que hay una... Primero, que hay problemas, los hay, y está claro. Creo que la ministra ayer hizo una buena presentación. Creo que explicaron, tanto ella como hace, que es un organismo desconcentrado, vale aclarar, las medidas que tomaron, las medidas que tomaron, que se, por ejemplo, que se cambió el director de Hace, que se cambió el gerente de Hace, que se cambió el gerente administrativo y el gerente general, que se hicieron investigaciones administrativas en un montón de lados, que cayeron contratos. Yo, sinceramente, no creo que... Entiendo que la oposición tenga como objetivo político tirar a la ministra, además de las cuestiones de Hace, y es un objetivo político legítimo, yo no lo discuto. Lo que digo que me parece que más allá de todo el escenario de la Comisión General, no creo que haya motivos claros para eso. Y además, me parece, si yo adelanto una reflexión que me pareció que no estuvo presente en todo este debate. Yo creo que lo que hay que terminar es con las tercerizaciones. O sea que, en el término final, central, hay que terminar con que haya tareas que son propias del Estado, de la cuestión de la administración de los hospitales públicos, que estén en manos de empresas tercerizadas. Y hay que terminar con las tercerizaciones, con todas las tercerizaciones. ¿Eso solucionaría estos inconvenientes? Solucionaría muchos más inconvenientes que solo estos. Muchos más. Pérdida de plata. A mí me comprende la generalidad de las leyes por dos lados. Una, porque soy el padre de la criatura. Es decir, el proceso... Yo no lo sabía. ...el proceso de las tercerizaciones... Conte que de verdad no lo sabía. ...que había empezado tímidamente durante el gobierno del doctor Zanguinetti, primera vuelta, fue potenciado a través de un extraordinario esfuerzo político que llevó adelante el grupo que ganó las elecciones en el año 89, con una coalición que incluyó al Partido Colorado y al Partido Nacional. Y además, desde el día primero, en realidad desde el día dos, se crearon grupos de trabajo muy importantes que hicieron cambios copernicanos en el sistema de la gestión pública del Uruguay que empezó a partir de lo que se llamó el programa de desburocratización que después transformó completamente también en un programa de, digamos, gestión completamente nueva en el comercio exterior del Uruguay y infinidad de transformaciones de las que estoy muy orgulloso y que, por supuesto, nunca más se derogaron. Se mejoraron, se perfeccionaron, etc. Es absolutamente así. Entonces, tengo problemas para salir... Digamos, porque no es el tema que estamos defendiendo. Digamos que es clarísimo que el principio aquel de zapatero a tus zapatos señala con toda claridad que limpiar un hospital no es una especialización pública ni médica. Es decir, ninguna de las dos condiciones. La limpieza es una actividad que en todo el mundo se hace por gente especializada. Y por eso es la racionalidad incluyendo... Porque la ministra, la escuché con toda atención porque hoy de mañana además de haberla escuchado ayer me comí dos platos y escuché a Daniel Castro que la entrevistó siete y media y después la escuché con Emiliano dice que hay cosas cruciales. Bueno, hay empresas especializadas en la actividad de limpieza que hacen limpieza de centros de alta tecnología y alta esterilidad que por supuesto son más todavía que las salas en Uruguay. Todo el sistema privado en general tiene tercerización de limpieza. De modo que no es ese el camino. De todas maneras yo una sola cosa quería decir. Ayer me encantó volver a sentir el entusiasmo de asistir a un debate político de muy buen nivel y en donde las cosas que se dicen fueron todas importantes de un lado y del otro. Susana. Bueno, yo no quiero opinar sobre cómo fue el debate no lo escuché, no lo vi sí que lo que me enviaron para leer a mí en principio lo que me molesta es que probablemente lo que acaba de admitir también aquí ante micrófonos la ministra es que esta situación se venga dando desde hace muchos gobiernos desde hace mucho tiempo ahora saltó a la palestra y se está investigando eso es algo bueno no me parece que porque se haya hecho antes o se quiera dejar deslizar esa idea de que con otros gobiernos también ocurría entonces no nos enchastren a nosotros ahora eso no es excusa la ministra lo que enfatizó fue que la diferencia con épocas anteriores es que ahora se investiga mucho más que se investiga más y terminan entonces apareciendo y admitiéndose y tomando forma ante la opinión pública hechos que antes dice también pasaban y eran algo sobre el rato se entendió se entendió el objetivo de la ministra cuando le llaman a la justicia y la oposición la llevó a la justicia y además ella fue funcionaria pública toda la vida hay una disposición constitucional que la obliga del caso de saber la existencia de delitos a verlos denunciar así que es complicadito el argumento es complicado el argumento pero que se entiende y se valora que se esté investigando pero es lo que cabe hacer o sea no se va a llevar nadie una medalla por ello yo lo que creo que hay que denunciar es la corrupción lisa y llanamente y que en ese sentido hay que dar un castigo ejemplar porque ahora estamos con la salud pero y que pasa en otros ministerios este juego o la jugarreta esta triquiñuela de las ambulancias y de los vehículos oficiales no podrá ocurrir en otro ministerio y no nombro a ninguno acaba de salir de la administración y gestión de los refugios para el invierno por parte del Mides entregado a compañeros bueno esto es lamentable si es así voy a decodificar para los oyentes porque capaz que dicho así por Connie la audiencia no se entera bien de que estamos hablando el Mides tiene que operar los refugios en los que se aloja la gente que vive en situación de calle en esta época del invierno y del frío polar y a esos efectos terceriza porque de vuelta acá estamos hablando de tercerización en el Mides ha tenido dificultades que va a haber que explicar para llevar a cabo los procesos licitatorios correspondientes y entonces ha optado en numerosas ocasiones por la contratación directa en particular con Fuesis con un sindicato o sea que se contrata para desarrollar los servicios de gestión de estos refugios a un sindicato y esto ha sido objetado por el Tribunal de Cuentas es un asunto que ha estado publicando el diario del país en estos días bueno y es más de lo mismo o sea a mí en un país donde ha habido penurias económicas hasta muy recientemente donde la gente venía y sigue viniendo algún estrato todavía social ganando de manera muy limitada y con muchísimo esfuerzo de trabajo es lamentable que otros lucren verdad y sepan sacar ventaja en base a amiguismo en base a tráfico de influencias es decir eso es siempre condenable en cualquier sociedad y yo creo que hacen muy bien en investigarlo y en llevar ante la justicia a todos los responsables es verdad que no es un problema seguramente de este ministerio y de esta ministra en concreto pero lamentablemente si han de rodar cabezas también tendrán que rodar porque se tiene que sentar un precedente de que estas cosas se deben hacer con la mayor de las transparencias y no apelando a lo que ocurría en otras épocas que seguramente se daba pero no están gobernando hoy entonces hay que sentar un precedente para que a futuro se puedan evitar este tipo de abusos varios yo no sé si evitar la tercerización también como norma es la única vía pero parece claro que hay que trabajar de manera más transparente y con mayor rigor y apego a la ley lo cierto es que las tercerizaciones están muy extendidas y asumidas por el propio Frente Amplio sin duda alguna acabamos de hablar hace poco de la onegización también de la onegización y contrato el Mides es un ministerio absolutamente desmantelable en menos de un año se queda casi sin funcionarios el Mides es todo contrato todo licitaciones y está en curso la concesión de una cárcel está privado pero eso es una ley distinta de acuerdo pero es una forma de tercerización es una forma de tercerización y yo lo aplaudí no todos los servicios de la cárcel pero determinados servicios de la cárcel los va a prestar un privado sí y yo lo aplaudí cuando se aprobó la ley y lo dejé constancia en esta tertulia ¿y qué servicios serían esos? todo lo que pueda ser construcción de carreteras construcción de cárceles ya está la primera pero en la cárcel ¿qué servicios brindaría un tercero? lo que se podría llamar hotelería la alimentación la alimentación la ropa el cuidado el mantenimiento la pintura toda la cosa la limpieza la limpieza además yo quiero ser claro no pero una cosa para que no yo no digo que siempre que haga tercerizaciones tiene que haber tiene que haber aspecto de corrupción y que no haya que tener control son cosas distintas lo que digo que obviamente yo sí sabía que era el gobierno yo no en la calle no sabía la destacada participación de mi tertulio en esto y en otro tema más que estamos en las antípodas pero yo lo que lo que sí creo que la ter y es un tema interesante debatir el tema de la tercerización y de la organización de los servicios que deben ser públicos en diferentes lugares y creo que generan una situación que generan todos los lados de esto por eso yo tengo una posición contraria a la ley de participación pública-privada contraria y así me ha costado también pero en torno a esos términos ahora yo digo algunas cosas que a mí me parece en este sentido aquí hay una hay una situación de una trama de corrupción que involucra a un representante de los trabajadores en ACE a un dirigente sindical por lo menos el caso de Teixeira y a varios empresarios que pagaban para que eso fuera así también involucra el procesamiento que dictó la justicia a cuatro ex directivos de la asociación civil Buena Estrella por el delito de estafa por la sobrefacturización sí, por eso hay de todos para todos los colores eso es una trama además de corrupción que yo coincido que debe trascender esta historia me llamó mucho la atención saber que aún con procesamiento no le pueden sacar los otros contratos del Estado ese es un tema que me interesaría debatir porque yo creo que una de las cosas que debería hacer si hay un empresario procesado que no tenga contratos más en el Estado pero termino termino con una y eso tiene que ser así no puede ser que tenga contratos con el Estado un empresario que es procesado por mañobra con otra dependencia 22 contratos con el Estado y tendría que ser suficiente para eso por eso yo digo eso abre todo ese debate de los 10 millones de dólares de gente que se dedica a limpiar hospitales ¿por qué tiene que costar eso? ¿y por qué tiene que haber trabajadores con esos sueldos que además violan los lagos etcétera? falso 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 por favor hay conflicto por todos lados no 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 la retribución está fijada y estipulada y quien adjudica aun cuando sea la compra directa vigila eso es más no voy a poner a explicar cómo es el sistema de determinación de salarios pero inclusive no es el salario del convenio de fuesis de limpieza sino que es el salario del convenio de salud pública lo cual es bastante pintores por eso por esas empresas los trabajadores están amparados por la federación de funcionarios del público está todo bien pero lo que digo es que en general en las empresas tercerizadas en general porque hay que ir a luchar los trabajadores tienen problemas por organizarse cobran menos tienen peores condiciones de trabajo hay que pelear por todo eso incluso hay una de estas empresas que estafaba el BPS y ni siquiera aportaba los aportes que le contaban los trabajadores al BPS entonces es un tema bien grande para discutir y plantearlo creo que lo de Fuesi y el Mides no tiene que ver con esto es otra historia a mi no me gustan alguna movilación pero es otra historia pero eso de la tercerizada está bueno ahora yo creo que aquí si hay un debate está bueno discutirlo está malo es horrible tiene que desaparecer digo no desde mi punto de vista pero lo que digo es que que me parece que hay un debate que si está bueno dar y que se dio y yo coincido con Coni que fue en general más allá de los arrebatos de la polémica que nadie está libre que hubo un debate interesante primero que desde algunos lugares se había intentado cuestionar la representación social en sí y a mi me parece que eso no debe ser así y que es otro debate interesante para darlo lo empezamos a dar y segundo que tiene que haber mecanismos de control para la representación social y para todos los tipos de contratos que en este sistema están muchos más grandes que aún así quizás no aseguren el asunto a mi me llamó mucho la atención eso de saber por ejemplo yo le preguntaba a alguna de la gente que es jerarca del Ministerio de Salud Pública que se sintió saber que hace tres años que le están escuchando los teléfonos todos los teléfonos sin que todos desde la ministra para abajo hace tres años o dos años sin que se supiera nada este está es un mecanismo de una ley creada por el por el por votada bajo el gobierno del Frente Amplio el crimen organizado que tiene esos instrumentos pero digo me parece que sin esos instrumentos está muy difícil a veces probar algunas cosas que se podían probar irregularidades lo de las coimas como siempre era difícil de probar yo justamente sobre eso quería referirme aquí hay una un proceso muy marcado del alegato de la inocencia por imposibilidad de conocer los hechos irregulares y yo voy a relatar simplemente dos cosas porque me voy a referir a opiniones y dichos del presidente de la república el presidente de la república le dijo a Alfredo García no a Alfredo Silva cuando habla del funcionamiento del estado estamos hablando en PP Coloquios antes de las elecciones del año 2010 y le dice y ahí sí fíjate yo tengo mis dudas con esto de las representaciones te comes a un tipo como Alfredo Silva o sea que el candidato a presidente de la república de las elecciones del 2010 ya tenía claro que la representación tal cual se había implementado por un gobierno que él era solo ministro de ganadería y después el senador había metido la pata claramente a su vez él pone a un poeta para presidir el organismo el doctor Córdoba un médico de Paysandú que dice es un poeta de la medicina y ese poeta de la medicina por supuesto un señor buenísimo y veterano fue totalmente dominado por el jefe de la gran banda la banda de la Federación de Funcionarios de Salud Pública que a su vez cooptaron a un ignoto representante de los usuarios yo soy usuario del sistema no de hace soy usuario del sistema podría haber decidido bueno y este señor a quien representa Wilfredo López bueno ese grupo de tres se quedó con el control y tan explícito fue que el presidente de la república sacó al señor al poeta que él puso cuando tenía mecanismos del artículo 187 de la constitución para sacar a todos los que tuviera ganas con el fundamento que corresponde y punto ahora si él tenía conocimiento cuando Pepe Coloquio tenía que tener conocimiento un año después cuando vio que su amigo el poeta era dominado completamente por Alfredo Silva de modo que en este marco todas las votaciones en contra las votaciones explicando en noviembre del 2011 que era magnífico y que era clarísimo todo lo que tenía fue una paparruchada y ahora están pagando las consecuencias y creo que felizmente los van a pagar también en términos políticos yo digo solo una cosa una cosa es pensar que Alfredo Silva es lo que es desde el punto de vista de su metodología de su temperamento y de su manera de accionar y otra cosa es tener pruebas que es corrupto son cosas completamente distintas ahora están las pruebas no, pero dejame terminar el problema es que Mujica lo decía públicamente si no tenía pruebas ¿por qué lo decía? yo creo que había muchos cuestionamientos inclusive en el movimiento sindical y los tengo a la metodología no solo como director de ACE sino también como dirigente sindical a la metodología de hecho hay una corriente dos corrientes en la Federación de Funcionarios de Salud Pública que son las minoritarias que sota 6 a 5 en la directiva que están en contra de la metodología de Alfredo Silva que le han denunciado que han pedido elecciones y que no es lo mismo digo, no es que es todo lo mismo pero Alfredo lo tenía de primer candidato al Senado en una lista también Tabaré Vázquez recibió el apoyo de Alfredo Silva y en la lista que yo publiqué en Twitter está la foto de Alfredo Silva y de Tabaré Vázquez y la famosa buena estrella que es la del PST yo termino diciendo a mí me parece que aquí hay que seguir avanzando en eso pero creo que algunas de las referencias que se hacían tenían que ver con actitudes metodologías etcétera y está claro que el movimiento sindical que tiene experiencias muy exitosas de participación social en otros lados por ejemplo en los consejos de salario por ejemplo en el directorio del BPS por ejemplo en la caja de asignaciones familiares en un conjunto de lugares con aporte y con trabajo desde la hay participación social en el Uruguay desde 1919 la sacó la dictadura de Terno y me parece que es muy buena debe tomar medidas para defender esa historia y que eso no se transforme en esto sino en un aporte real a la sociedad volviendo al título de esto de esta intervención es muñice en el parlamento muñice en el parlamento fue cuestionada en una cantidad en una innumerable veces en una innumerable veces que que pasa que no estabas al tanto de todas las cosas que estaban sucediendo los gerentes estaban al tanto llamaban a llamaban a la secretaria del gerente che como va el tema de los pagos todas esas cosas y ella no estaba al tanto hasta inclusive Homero Guerrero declara nosotros de hoy ya sabíamos la señora de Homero Guerrero defendía a uno de los de uno de los de uno de los directores de centros asistenciales que recibía presiones de Alfredo Silva o sea estamos hablando que todo el mundo estaba al tanto y que los ministros son llamémosle lo fusible del gobierno están ahí no funcionan los cambiamos cambiamos la forma de seguir administrando entonces la ministra realmente mostró que es ineficaz y es ineficiente a la hora de controlar a sus gerentes de llevar adelante un organismo tan pesado con el Ministerio de Salud Pública y a su vez de no controlar el directorio de ACE me parece que por eso Muniz fue al Parlamento por todo lo que sucedió pero por su problema de gestión y eso que creo que no lo tocamos casi ninguno de nosotros en la intervención es lo grave y me parece que a mi entender personalmente creo que Muniz no es una buena ministra no tiene que estar a la cabeza del Ministerio de Salud Pública por todas estas cosas todo el gobierno sabía y sin embargo dejó pasar y tuvimos que esperar desde el 2011 a la fecha a que la justicia porque tiene mayores herramientas de investigación y todas esas cosas de tapar el tarro y en todo ese lapso en el medio no lo sabía ella me parece que hay como un tema de Muniz ¿qué estuviste haciendo todo este tiempo? bueno yo creo que tiene un error básico lo tuyo haces un organismo desconcentrado pero termino termino con la cuestión ¿por qué? servicio descentralizado es un servicio descentralizado es el equivalente a un ente autónomo sustituyendo a un desconcentrado que estuvo haciendo la Ministra Muñiz la Ministra Muñiz estuvo conduciendo la reforma de la salud que es mucho más que hace y que es una reforma extraordinariamente exitosa donde ha bajado la mortalidad infantil donde se ha ampliado y se ha universalizado la atención a dos millones y pico de uruguayos donde hay cuestiones de atención perinatal y se ha avanzado en la atención cinetaria en el Uruguay como nunca en la historia eso ha hecho la Ministra entonces decir que por un episodio de corrupción en una repartición de ACE que tiene 22 hospitales en el exterior que tiene 27.000 funcionarios y que tiene una de las reformas a la salud más exitosa y modélica para la Organización Panamericana de la Salud la Ministra es ineficiente me parece una exageración